¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rani, pues bueno, es la dueña de este lugar de Nature desde hace cinco años que ella empezó con este proyecto. Rani, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Rani, primeramente, pues coméntanos, ¿de dónde vienes tú, Rani? Yo vine de Indonesia. Sí, de Indonesia. ¿Hace cuánto llegaste a Guadalajara? Nueve años. Nueve años, nueve años en Guadalajara. Oye, ¿por qué decidiste venir de tu país y sobre todo no nada más a México, a Guadalajara? ¿Por qué? Es que mi esposo anda aquí y me gusta hacer de comer, como no tengo trabajo y ahí de dónde corría o que vender comida. Claro que sí, Rani, pero bueno, déjame decirte que ya tenemos bastante tiempo también asistiendo personalmente a este sitio, pero la comida no nada más es eso. La haces con un toque característico, con algo muy especial. Cuéntame cómo fue que migraste y sobre todo que combinaste ese estilo tanto mexicano como, pues en este caso de Indonesia, para hacer la comida. ¿Cómo fue eso? Yo creo, como mi esposo son de aquí y yo son de allá, de ahí corrimos pensando como que ustedes gustan comida de mi país y para más fácil consumirlo, de ahí sale la idea. Claro que sí, mira, modificaste también lo que es el arroz. Cuéntame un poquito qué es lo que tiene este platillo en especial. Ahí lleva arroz con pollo a la salsa, ensalada fresca y panela y jamón, ya que puedo combinar. Y puedo comer todo. Por supuesto, con todo tipo de detalles. Prueba lo, Chavita, se ve espectacular, saludable, rico, con un toque diferente. A ver qué tal está, cuéntanos. La verdad que sí, compañeros, déjenme decirles que es diferente, pero bueno, hay aderezos. ¿Con qué me recomiendas acompañar esto, Rani? De la muy buena y muy recomendable son cilantro y chipotle y salsa de soya para el arroz. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vamos a ponerle un poquito de todo. ¿Les parece, compañeros, algo de cilantro y chipotle? ¿Con qué se les antoja a ustedes? Perfecto, a mí se me antoja justo ese que le acabas de poner el de cilantro y chipotle también para darle un toquecito picante. Me parecería bastante bueno. Bueno, Chavita, mira, yo que intento ser fit entre semana, me caería perfecto esta opción. Y nos repite la dirección, por favor. Por supuesto que sí, claro. Victoria, pues bueno, esta es una gran opción. Rani, por favor, coméntanos dónde los podemos encontrar. ¿Cuál es su dirección? Aquí en Morelos, número 952, entre Juan N. Cumplido y Enrique Díaz de León, o una espalda de edificio de UDG. Perfecto, pues bueno, ahí están prácticamente espaldas de rectoría general, aquí entre Morelos y Juan N. Cumplido y Enrique Díaz de León. Pues bueno, voy nuevamente de sacrificado, compañeros. Muy buen provecho. Bueno, provechito, Chavita, tú, por favor, disfrútalo mucho, como siempre. Yo sé que tú eres el mejor para elegir lugares para comer. Y aunque intentamos ser fit entre semana, vi que también hay postrecitos. Te encargo una jericaya, Chavita, por favor. Provecho. Buen provecho, compañeros. Claro que sí. Con mucho gusto, Victoria. Qué rico. Guárdame poquito, Chavita, ¿eh? Nos vemos. Estamos.